Qué pelo, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos vengo maquillada. En fin, voy a coger el trípode. Hi-ho, voy a grabar un vlog porque quiero grabar otro vídeo, pero me han dado la hora de grabar, así que pues la semana que viene seguro que hay vídeo, porque lo voy a grabar este cine. Bueno, hoy vamos a hacer un reset el miércoles, dirán. Sí, miércoles. ¿Por qué? Porque a mí la vida, las semanas, se me empieza a hacer cuesta arriba el miércoles. Entonces tú el miércoles haces reset como si fuese el domingo y tú a Fernando el jueves como si fuese el lunes y de repente lo que parece un martes o un viernes y eres feliz. Entonces, pues a ello vamos. Acabo de hacer yoga, por eso estoy en un moño y tengo trabajo. Así que nada, trabajo en un cole. Bueno, en un cole no, en un instituto. So, estoy toda la mañana allí. Vengo aquí. Y ahora mismo estoy de canguro, de un niño, que es mi familia. Entonces, no es trabajo. Es por amor. Se la lleva mi madre un ratillo al parque, así que estoy aquí sola porque tenía que hacer un curso también. No puedo más. Estoy llena de roña. El caso... Es tinta, ¿eh? Tampoco pensé que soy una cerda. O sea, el caso que he hecho el curso, me he puesto a hacer yoga, son las 6 de la tarde más o menos. Y se me ha ocurrido grabar porque he dicho, lo has grabado para TikTok y luego he dicho, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? No me gusta el TikTok. O sea, me gusta ver, pero no me quedan muy bien las cosas. Así que, YouTube, que es más como casero. Y me gusta a mí este rollo en YouTube. En TikTok me gusta como súper editado, súper bien de ver. Y yo no sé ni ponerme en el centro. Así que nada. Siguiente cosa que vamos a hacer. Este libro. Que, bueno, no sé si explicar ahora o en el vídeo. No, lo voy a explicar ahora porque no va a ir en un vídeo de libro, de lectura, porque no es una lectura, ¿vale? Bueno, este libro se llama Palabras para sanar de Rupi Kaur. Perdón, porque no sé cómo se pronuncia. El caso. Es un libro de escritura creativa. Se está moviendo todo. Y trata diferentes temas. Por ejemplo, capítulo 1, el daño. Capítulo 2, el amor. Capítulo 3, la ruptura. Y te va poniendo diferentes topics. Y tú escribes sobre ellos. Te pautas, te esporizador. Toda esta movida. Rupi Kaur es una chica que escribe poesía. Creo que solo escribe poesía. Así es que... Yo leí mil canjones de esta chica y me gustó mucho. Lo vi en la librería y me lo compré. Luego se lo vi a Loma. ¿Y quién más lo tiene? No me acuerdo. Hay otra youtuber que también lo tiene. Y eso. Y luego se lo vi y nada. Y lo estoy haciendo. Voy por el capítulo 1 todavía. Pero todos los días estoy haciendo como uno de los ejercicios. Así es que me voy a tomar un ratito. De paz y tranquilidad. Ahora mismo que estoy como activa después de hacer el yoga. para hacer el ejercicio 9 que se llama Asociación de Palabras. Para hacer el ruido de fuera, pero mi casa está llena de gente. Vengo a hacer una recomendación para la gente con piel grasa o que no le guste como el potín en la cara, ¿no? En plan con crema. Y de lo a gusto, de mi otro gel. Es crema gel, pero parece que te has echado como una crema de base de agua. Y a lo mejor eso significa que sea crema gel, no lo sé. Pero bueno, y si encontráis un pack, yo encontré que valía lo mismo la crema. Y te regalaban el Hydro Boost, la crema de ojo. De la misma marca, pero el mismo precio. O sea, una maravilla. Así que yo incluyo esto y ahora sobre todo para regalar, porque es mi reparo. Es súper incómodo echarse crema en verano en la cara. Esta no. Es que... Bueno, es tardísimo. Mirad que bien se me ha quedado el pelo. Con la mascarilla, o sea... Increíble. Y nada, no he seguido grabando porque lo siente que he hecho ha sido ver YouTube. Que no tiene nada de estética ver YouTube. Ni... No sé, no había nada que contar. Y después me he hecho una tortilla de cebolla para la cena. Y ahí se me ocurrió una reflexión. Entonces vengo a contaros eso. Bueno, también antes, como para seguir, he visto otro par de vídeos de YouTube. Es que a mí YouTube es lugar seguro, sinceramente. Y después me he puesto a leer que nada ha sido con el libro de una corona de huesos dorados. Pues por lo que os he dicho antes, porque es que estoy trabajando y tal. Y llegó que me apetece dormir. En plan, tengo la noche y no me puedo yo partir en cinco personas y hacer todo mi hobby. Entonces me estoy leyendo diez páginas diarias. Y me la voy por el capítulo 18, la 285. Así que poquito a poco. Me va a durar todo el mes, tiene pinta el libro. Pero bueno, este fin de... Cae, porque la verdad es que me apetece como... Adentrarme en otro trabajo. Así poco a poco, no de manera. En fin. Que, bueno, estoy haciendo un reto. El 75 días soft challenge. Vale, que iba ahora... Por eso estoy aquí con la lucito. Y ahora rellenaré la bit tracker. Que haré un vídeo en plan la rutina de haciendo esto. Porque mañana es el día diez ya. Aquí tengo la bit tracker y lo voy a rellenar. Eso es ya lo último que voy a hacer. Y ya me voy a valer en la cama a ver horas de aventuras. No puedo parar de hacer así. Pero bueno, que me encanta ver horas de aventura antes de dormir. Lo descubrí cuando me dio la última crisis disociativa. Que era como safe place. En plan, yo me pongo horas de aventura y yo desconecto. Y tiene muchísimos capítulos. Así que... Consejo que os doy. Mira la hora de aventura. Y eso voy a hacer ahora cuando rellenes. Tienes espadas guapas. Vaya, no parece estar abierto. ¡Abierto!